hola como andamos mira este es otro día de trabajo aquí con PA cluster nos trajeron este camaro vamos a ponerle el instrument cluster super sport ojalá sea compatible hay algunos que no son compatibles vamos a hacer lo posible de programarlo ahorita lo vamos a cambiar tiene el regular este es un RS creo y le vamos a poner el de super sport esto es lo que tiene tiene 23 mil millas ahorita vamos a ver si lo podemos hacer programar trabajar a ver que lo que como va todo lo que el cliente trae el de 7 pulgadas y le vamos a poner el de bueno tiene el de 4 vamos a poner el de 7 perdón vamos a ver si todo es compatible y vamos a trabajar hay que quitar todo esto para poder quitar el instrument cluster vamos a ver si lo podemos hacer trabajar aquí esta el instrument cluster bien vamos a trabajar bueno y vamos a comenzar a quitar este de aquí perdón por mi mano voy a quitar este de aquí para poder quitar el cobertor de radio a lo mejor siempre es tener unas algunas veces este pierde la función del radio para subir el volumen ojalá este no la pierda pero ya el cliente el cliente que por su propio instrument clúster pero ya le advertí que a lo mejor pierde la función del volumen para subir el volumen al radio ya le dije a mi que debería haber pasado esto a ver que tal esto aquí los tornillos también este costa del vent 3 tornillos más no, está perdiendo los tornillos estamos ahí listos para sacar esta barba creo que tiene dos tornillos vamos a ver el tablero esta quitado y vamos a proceder a instalar el otro este es el viejo y la vamos a poner el de los tráeme la maquina para programar el tablero vamos a instalarlo ya lo pusimos al otro no hemos puesto vamos a estar lloviendo de repente llueve de repente no pero llueve más que noche bueno el cliente ya sabe que no me enseñe las mías tiene cero mías el tablero ya esta puesto vamos a instalar esto para ver que necesito el botón para poderlo encender el tablero que es este pushpot a ver si lo podemos programar pero como se al frente ya le dije yo ya esta sabido eso que a lo mejor pierde las funciones y a lo mejor si se puede programar o no ya tenemos que programarlo vamos a ver si lo podemos programar bueno ya esta en el tablero ahi quedo programado ya no me aparece cero millas esta es la milla del carro 23 mil millas programados bueno ya quedo listo aqui programado las mías y todo esto es su instrumento en clúster viejo el cliente lo compró el tablero de Supra Sport, ya lo instalamos y ahí quedó quedó todo listo ahorita seguimos con más trabajos que estamos haciendo como digo, no solo hacemos conversiones de LED, podemos hacer swap de estos mismos podemos preparar las luces de las T-Lite de la Yukon Denali las preparamos también hacemos muchos trabajos electrónicos vamos a seguir subiendo todo lo que hacemos ahí ahorita seguimos con el video, cuídense, si se les quiere ahorita seguimos acabamos de acabar este le hicimos el no se ve muy bien, pero le hicimos la LED azul y las Glow Niro azul intentamos hacer una toma con el celular que se ve mejor, ok? miérame ahí quedó terminadito vamos a instalarlo a ver, préstame la llave por favor la mamá no siempre la tiene que andar lavada eh no tiene que esperar a que el a algo especial esas siempre tienen que andar bien lavadas si verdad es porque en Houston mucho el clima no eso si, de repente va por una calle y ya llegó a la otra ya llovió ayer me la lavaron esta me la lavaron y a la media hora le cayó todo el agua otra vez ahora si da coraje si no, si da coraje si no si no si no si no una hora le cayó el agua esta es la que tiene ahorita este le pago a poner y programar las millas que tiene cuantas millas tenía? cuantas millas tenía? cuantas millas tenía? cuantas millas esta apagado el teléfono el clúster ese me esta trabajando el de la transmision ya tambien entonces que si trabajaba moviendole ahi atras pero no se acuerda? tenia 182 182 ok ahorita le ponemos 182 un toco un toco un chino un chino un chino un chino ahora ya es nomás el pelado a ver si no arreglan algo es como que ya no combinas con la troca Está bonita, ya era muy bonito esa Me gustó, me espera Ahí quedó Vámonos a ver Tiene LED azul Pero le hice las agujas iluminadas Están bien brillosas Llevo perfecto Bueno, anduve trabajando ahora en la troca Pero vamos a reparar un instrumento de una Chevy Suburban Que no le enciende el tablero Se enciende y se apaga Vamos a reparar ahorita Hemos estado trabajando todo el día Miren aquí como tenemos el trabajo Este tenemos que reparar No lo hemos podido reparar Pero ahorita voy a seguir en ese Este es un Acura Pues aquí tenemos este otro trabajo Vamos a ver qué onda, cómo seguimos acá Bueno, este tablero no encendía Pero ya le encontré el problema Y aparte el cliente quiere sus luces azules O se las estamos poniendo aquí Va a llover Va a llover O le estamos poniendo las luces LED azules también ¡Suscríbete al canal! Quedó listo señorones Otro jale más del día Recuerde reparamos los instrumentos de clúster Si se apagan Si no quieren encender Este... Pues... No solo lucecitas Hacemos reparaciones también Ya saben Ok amigos, aquí está ya listo Vamos a instalarlo Y tengo mi camarógrafo especial El siguiente Ok, vamos a instalarlo A ver si ahora ya se ha ido muy bien Ahí se ha ido todo el tablero bien Ahí están las luces encendidas Y vamos a armar Gracias, cuídense Estamos como P.E. Cluster Seguimos con otro video Acabamos de reparar otro instrumento de clúster No lo grabé cuando estaba trabajándolo Pero aquí está Le hice un full review Una limpiadita Y le pusimos la LED verde Vamos a ver Vamos a picar clúster Vamos a ver Ahí va dandole la cámara Va despacio La camarita nueva Que andamos trabajando con ella Ahí quedó A ver Que tal se ve Somos P.E. Cluster Señores Pusimos LED La verde Lime Green Que le llaman Y la full review La pantalla no se miraba Ahora se ve más brillosa Porque le reparamos esta de arriba Ahí quedó Muchas gracias Somos P.E. Cluster Que recuerden amigos No solo hacemos conversiones de LED También reparamos Las pantallas De la mayoría de los tableros Los instrumento de clúster Este es un instrumento de clúster De un Toyota Prius 2006 Acabamos de reparar La pantalla esta que no encendía Quitamos el dashboard completo Pueden ver Aquí en el carro fue quitado Esa pantalla no encendía Y ya le reemplazamos Los capacitadores Y los resistencias Que se dañan adentro Pueden ver aquí el trabajo Todo desarmado Cubrimos el trabajo Y la garantía viene por un año Estamos Trabajando duro Reparando la mayoría De los instrumento de clúster No solo hacemos conversiones De LED en la Chevrolet Hacemos conversiones de LED En la mayoría de los vehículos Ford, Dodge, Nissan Lo que los pongan por delante Lo hacemos la mayoría Y aquí está Este ya lo tenemos de terminar Lo acabamos de hacer Y vamos a ponerlo para atrás Ahorita lo Me olvidó Hacer la prueba Encenderlo Para que vieran Que no encendía la pantalla Pero alguien le había trabajado No importa No me importa Quien había sido Estamos aquí para resolver El problema del cliente Y ya Ya está resuelto Ahorita lo vamos a instalar Sé lo que reparé Y ahorita lo vamos a instalar De nuevo Para hacerlo de una vez Voy a instalar Acabo de conectar esto No lo he encendido Pero Al momento Cuando le daba cuenta Que no encendía Al momento de poner la llave No hacía el beep Ni enseñaba Lo de las puertas Que estaban abiertas Ahí está Y vamos a ver Si encende o no El tablero Ahí está Ya encendía El instrumento de clúster No encendía No se miraba la pantalla Esta Ya quedó encendido Vamos a encender El vehículo Ahí está apagado Ahí está Tiene que decir Ready Ahí Bueno Ahí quedó La aire aconchilada Está trabajando No dice ready Porque las puertas Están abiertas Ahí encendió El vehículo Y Ya enseñó Las mías Enseñó El espirómetro Que no encendía Hola raza ¿Cómo estamos? Me llamo Miguel Representando a PI Clusters Hoy día Estamos haciendo El cambio De rines A la venenosa Aquí en el lugar De Pac Monkey Wheels Yeah Ya una de las llantas Se creía Pa'kir Porque tenía Un clavo Enterrado ¡Ja, ja! El correque de Pagalan De rin De rin De rin De rin De rin ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás preparado? ¿Sí? ¿Cómo acabo de terminar? ¿Cuándo ahora? Sí, me faltaba la pendejita esa del sensor Ahí nomás quedó, compadre, ¿cómo la veo? Calculan, salió un verde Falcó el aceite ¿Tienes opinión? Ya, yo creo que sí, ahorita se quedó Aquí estamos, y no nos vamos, estamos bien en el clúster 8.45 de la noche Acabo de llegar un cliente Acabo de hacer este otro ahorita Acabo de terminar Prácticamente son un clúster de una 2006 Pero, creo que es una 2004 La de 2005 creo O sea, es lo mismo La única diferencia es que uno tiene dos pantallas y otra no Ahí está la roya, creo que llegó el cliente ahí Ahí está la mamalona que se va a llegar ahorita Resume La mamá La mamá La mamá La mamá Si hola la cámara Yo what's up Gracias compadre Gracias por venir todos hasta aquí Vino desde New York 59 Lo siento me hubiera ido pero Nos tocaba Había que esperar en lo que lo hacemos Pero aquí ya en lo que este llegó Me la vente doblada como en una hora y media Aquí estaba muchas gracias Y que tenga buen viaje Hasta allá son varias horas que le toca manejar Aprovecho de su cumpleaños Feliz cumpleaños otra vez Y pues muchas gracias Somos PA Clusters Bueno muchas gracias a todos amigos Espero les haya gustado el video Y por ahí vienen otros en camino Que vamos a hacer a varios chavos Hemos estado haciendo Varios tableros que hemos mandado Para afuera de la ciudad Y aquí estamos Somos PA Clusters Gracias cuídense Si se los quiere Y ahí estamos ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete!